chucho tv chucho tv chucho tv en la calle controlando chucho tv chucho tv chucho tv y tú no le estás llegando llegale manito si no le estaba llegando chucho tv en la calle controlando me pasan tu location y te freno en todos lados porque de h&o yo soy el que está burlado chucho tv chucho tvs Ay míralo ahí 2 veces diputados, una leyenda también de este partido, coordinador provincial del presidente de la vida de él, 2 veces diputados y actual diputado de ese, Santiago de López. Presidente de la zona que está por ahí y los demás, que he mencionado, que he mencionado esta cantidad de hombres y mujeres por su nombre y sus posiciones, se acaba de enterrar nuestro senador y próximo senador, el doctor Cristóbal Castillo. Que mueven el voto y que tienen influencia y que en el año 2020, con un partido en la oposición, lograron el triunfo del presidente Luis Abinadez. A los mayores inscritos hablen para votar, están dispuestos a votar por los candidatos del PRM, porque son los que representan la continuación del cambio aquí en la provincia de Tomayor. No sea una simpatía, ni sea una percepción, sino que sea una realidad. Y tengo encima, y tengo encima, del presidente de la república, que yo siempre he dicho que es como una Coca-Cola, usted dice, déjame, pásame una fecha. Y muchas veces te pasa una Coca-Cola, dame una cerveza y te pasa una prescripción. ¿Quién es el presidente? Luis Abinadez. En una marca país. Es el hombre en el que la mayoría de los americanos confían, por lo que nosotros, la mayoría, decimos que será seguro que Abinadez va a volver a ser presidente. No es percepción, sino realidad. Felicidades y vamos a aplaudir. Gracias. Gracias. Quiero ganar para el 80%. Yo también muero por el 80%. Íntimamente unido. Y ese 70% no hubiera sido posible si no hubiera sido por la unidad del partido. Lucía Peña Gómez. El pueblo dividido es la causa que le han vencido. Así que yo quiero pedirle en nombre de Luis Abinadez, en nombre de José Francisco Peña Gómez, y en nombre de todos los dirigentes de este partido. Todos hemos trabajado en seguridad y condiciones sin dinero. Nunca había visto una campaña en la cual vieron tan poco dinero a la calle. Los hermanos han logrado devolver al pueblo tan rural. Todo ese esplendor que iba a lograr se puede dañar con una sola cosa. Y las aspiraciones a destiempo. Ya hay como 20 candidatos a la presidencia de Luis Abinadez. Y eso hay que parar. Bienvenido. 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 El señor presidente, por la provincia de la mayoría de los argentinos, le ha dado un saludo especial a los que van a encontrar su homólogo, la que sí, porque fue excedor con un gran, una gran trayectoria. Nosotros tenemos una tarea. Tenemos una tarea. A las 11 de la mañana estaremos recibiendo al presidente de la República. Pero nosotros no podemos comenzar a congregar a las personas, a los compañeros, a los que nos van a acompañar en esa marcha caravana a partir de las 11. No, tenemos que comenzar a congregarlo a partir de las 9. Para eso, compañeras y compañeros, vamos a celebrar algunas actividades de calentamiento. Vamos a celebrar una gran asamblea, una magna asamblea en la zona norte. Todo lo que ellos diseñan allá arriba y nos envían resulta tal como lo diseñan. Significa que este partido está realmente interesado por resolver los problemas de este país. Porque tenemos el mejor capitán, el mejor presidente, el mejor gobierno. Y eso nos vamos a celebrar el choclo a la zona norteamericana cuando venga posible. Es el CTC de los fundos. Ahí, ahí vamos a combatar a todos los compañeros. Porque tenemos las condiciones y lo demostramos, no nos aparte a nivel nacional. Muchas gracias y que Dios los diga a todos. Sobre los presentamientos y las tablas que vamos a hacer en la zona norte, esto es para que se ve con el museo, para que se ve con el museo, para que se ve con el amor, la visita del presidente. ¡Bienvenciones! ¡Rumbo a la victoria del año! ¡Bienvenciones! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!